Indignación y lágrimas en vísperas de la última junta de accionistas de Crédit Suisse como entidad independiente. Decenas de accionistas protestaron contra la dirección por su gestión desastrosa que dejó a la empresa al borde de la quiebra y que culminará con la absorción del banco por su rival, UBS. La rabia y las lágrimas también estuvieron presentes en el interior del edificio durante la reunión. El presidente del banco pidió disculpas. Unas palabras que aportaban poco consuelo a los accionistas. Los escándalos, las malas decisiones y la dudosa gestión del riesgo han arruinado la reputación del banco y sus acciones han perdido más del 90% de su valor en los últimos cinco años.